La gente necesita comer, la gente, toda gente de trabajo la que está ahí, por eso no tienen otro recurso, si fueran realmente delincuentes y no sé, estarían vendiendo droga, estarían robando, tendrían, no sé, o tendrían una banca por ahí, porque los que tendrían que estar acá haciendo su trabajo no están, no aparecieron, no apareció nadie, los únicos que aparecen constantemente, constantemente, es la policía, siempre con una orden distinta, pidiendo, siempre compromiso de nuestra parte, están pidiendo que nos comprometamos en esto, que nos comprometamos en lo otro, le hicimos censo, le hicimos, le dijeron no, pero acá hay gente que no lo necesita, nosotros estuvimos buscando, hay información, todo, a ver, y vos quién sos, porque a la gente que no conocemos, nos conocemos mucho a todos los que están ahí, pero hay mucha gente que no conocemos, nos tomamos el trabajo de investigar, a ver quiénes son, porque, a ver, a vos te dieron algo, macho, no sea cosa que vos tengas algo adjudicado y estás haciendo, o sea, queremos hacer las cosas bien, realmente esto es una necesidad, lo que está pasando de la gente ahí, este, y bueno, lo estamos, ahora pidieron que nos comprometamos cada uno, que firme, este, esto me lo acaba de comunicar Matías recién, porque trabajamos un poquito separado con Matías, porque son 186 familias, están pidiendo que se comprometan, nombre, apellido, número de documento y una firma, comprometiéndose en un papel que no van a edificar, la gente no tiene a dónde ir. ¿Quién pide eso? La policía, la policía dice que lo manda el fiscal, yo ayer, este, estuve hablando con uno de los dueños del terreno, con uno de los Silva, me dice, no, mirá, yo cuando quise vender, mi familia no lo quiso vender, así que yo no estoy interesado, aparte estuve mirando, dice la gente, que hay muchas familias, hay bebés, señora, durmiendo desde el primer día, los reparos, a veces dicen, no, no cierren mucho, hagan un reparito así nomás, ¿cómo le vas a hacer un reparito así nomás a un bebé de seis meses, que tenés que evitarle todo tipo de bacteria? La intención de todas las familias, todas, porque son toda gente de trabajo, nadie quiere nada de arriba, nadie, están todos de acuerdo, saben cómo es el arreglo que tenemos para hablar con los responsables, con los dueños, que es pagar por las tierras. Hay mucha gente que me trajo fotocopias de los cupones donde constatan un número, donde le hicieron todo lo que tiene una carpeta en el municipio, y datan del año 2003, o sea, hace mucho que le tramitaron el terreno y lo cajonearon, a otra tanda le dijeron que no le pueden hacer los trámites porque no hay terreno, y otra tanda directamente con toda esta información ni siquiera va a pedirlo, sabe que no tienen respuesta, ya el municipio se está transformando como el IPPB, que no hace nada, o sea, está y no hace nada. Alejandro, ustedes fueron al municipio. Fuimos, el municipio directamente no se hace cargo de lo que es una toma, nosotros queremos que los dueños de ese terreno no tengan ninguna pérdida, nosotros los queremos pagar los terrenos, o sea, queremos que la gente, y la gente está de acuerdo, eso es lo que quiere la gente, y los dueños no sabían esto, aparentemente hay muchas trabas también de parte del municipio porque saben que ellos van a tener que intervenir y nadie se quiere meter la mano en el bolsillo, la mano en el bolsillo donde está la plata de la gente, acá no estamos pidiendo nada regalado, nada regalado, nada más que hay una necesidad que es real. Gracias por ver el video.